Viernes 18 de febrero, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del 34 al capítulo 9, versículo 1. Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quieras venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Pero si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Un evangelio que debemos escuchar con el oído del corazón muy abierto. Si te has dado cuenta, Jesús como tantas veces nos llama, y es un llamado abierto para todos. Nos recuerda que hemos recibido dones para hacer crecer la vida que se nos ha dado, y para que estemos cerca suyo, para que junto con él seamos constructores del reino. ¿Y esto es posible? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús utiliza la palabra renuncia, pues hay muchas cosas que se ponen en el camino como obstáculos. Si escucho el llamado de Dios, no es para seguir viviendo igual. Él quiere que ponga mi vida y mi estilo de vivir en sintonía con este llamado, que supone un encuentro, unir a su lado. Tomar la cruz será la manera concreta de dejar atrás modo de pensar, de sentir y comportarse que nos han llevado a ninguna parte. Nos enfrentamos, por decir algunas cosas, al mercantilismo, a la hipocresía, a la injusticia social. Estamos llamados a construir un mundo nuevo, donde el amor fraterno esté por encima de todo lo demás. Aquí está el llamado a gastar la vida por amor. Con la fuerza del Evangelio, nuestra vida se salvará. Estemos dispuestos a aceptar el llamado. Gracias, Señor, por tu palabra.